Antes morir que dimitir. ¿Qué no sabe, dice el rector Goyache, por qué se le imputa? Pues entonces, ¿para qué envíe usted una carta? Entérese primero de por qué se le imputa y luego envía la carta, ¿no? ¿Pide usted respaldo a la Complutense antes de informar a la Complutense acerca de por qué se le imputa? Hombre, eso no está muy bien, ¿no? Vamos, no sé. Digo yo que si usted se ha enterado por los medios de que le han imputado, ¿qué sería posible? No lo creo, pero sería posible. Bueno, pues entonces espera usted a recibirle la notificación del juez, lee a ver por qué le imputan exactamente y luego lo pone en comunicación de la universidad y en caso de que usted crea que es todo absurdo y no tienen por qué imputarle, pues entonces explica usted por qué. Pero lo de en una carta decir que no sabe por qué le imputan y al mismo tiempo pedir que le apoyen, oiga, es lo más parecido a pedir que le extiendan a uno un cheque en blanco que conozco. No sé por qué me imputan, apoyadme. Oiga, o sea, tomad aquí un cheque en blanco, firmadlo. Pues, hombre, vamos a esperar un poquito, ¿no? A ver qué es lo que el juez dice que usted ha hecho y que pudiera ser reprochable penalmente. La primera reacción de todos los altos cargos de lo que sea, sobre los que de repente, pues, cae una información periodística o una imputación judicial, la primera reacción es decir, no, no, no dimito. Luego, pues, dimiten o no, no dimiten. Mire usted lo que ha pasado con la directora del Instituto de las Mujeres, que dimitir. No ha dimitido, pero lo han cesado. Vamos a ver qué hace la universidad con el rector Goyache, pero desde luego, si conocidos los autos de imputación, pues, resulta que las acciones del señor Goyache quizá no han sido todos los ejemplares que debieran, independientemente del reproche penal, pues, a lo mejor la universidad debería plantearse tener otro rector, ¿no? Vamos, alguien que, además de ser honesto, lo parezca como la mujer del César. Pero la primera parte de la noticia que estamos comentando, lo de que la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez han pedido que se deje sin efecto la citación de Pedro Sánchez y que, además, declare por escrito, pues, tiene dos partes. Mejor dicho, tiene tres. Es normal que la defensa de Begoña Gómez, que algo tendrá que ver también con Sánchez, pues, diga que no, que no declare Sánchez. Bueno, pueden presentar ese recurso y el juez, pues, lo resolverá como considere oportuno. Yo me supongo que el juez dirá que, muchas gracias por el recurso, pero que se mantiene la citación de Sánchez como testigo. Hay una segunda parte, lo de que piden que Sánchez declare por escrito. Resulta que el privilegio de declarar por escrito que tienen, entre otros altos cargos, el presidente del gobierno, solo se aplica a acciones que haya llevado a cabo el presidente del gobierno en calidad de presidente del gobierno. Es decir, si a mí, presidente del gobierno, me van a interrogar como testigo para preguntarme por una decisión oficial que tomé, pues, entonces, tengo derecho a declarar por escrito. Pero si por lo que me van a preguntar no es por una decisión oficial, es decir, no es por actividades hechas como presidente del gobierno, entonces no tengo ese privilegio. Con lo cual, esa segunda parte de la petición de la defensa de Begoña Gómez, pues, será muy probablemente rechazada por el juez. Se supone que Sánchez no tiene nada que ver con las actividades privadas de su mujer, ¿no? Se supone que Sánchez, si ha asistido a reuniones con Barrabés, con su mujer, no estaría actuando en calidad de presidente del gobierno. Porque es que entonces eso ya sí que roza bastante más el tema de la imputación penal. Porque resulta que estaría Sánchez como presidente en reuniones con ese empresario que luego recibe subvenciones, contratos o ayudas de ese gobierno presidido por Sánchez. Uy, eso tiene muy mal acomodo. Entonces, Sánchez, si estuvo en esas reuniones, sería como marido de Begoña Gómez, como ciudadano en particular. Por tanto, no puede acogerse al derecho de declarar por escrito. Así que esa segunda parte, posiblemente el juez, la rechace. Y hay una tercera parte en esta noticia, que es la actitud de la Fiscalía. Ya les comenté ayer que hay muy poquitos precedentes en el mundo judicial español de que la Fiscalía se oponga a que un testigo declare. Bueno, pues aquí tenemos ya a la Fiscalía, al Felpudo General del Estado, oponiéndose a través de sus propios en la Fiscalía a que declare un testigo. ¿Por qué? Porque el Felpudo General del Estado ha convertido a la Fiscalía General del Estado en un instrumento al servicio de Pedro Sánchez, pervirtiendo el objeto constitucional de la Fiscalía. Lamentable. Y lamentable, sobre todo, ver cómo la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez ya son indistinguibles. La Fiscalía se ha convertido en una especie de apéndice de la defensa de Begoña Gómez, y por tanto, de Pedro Sánchez. Bueno, pues el recurso está presentado, no es muy noticioso, muy noticiosa esta noticia, y el juez tendrá que resolver, pero de momento, pues todo apunta a que Pedro Sánchez va a tener que declarar el 30 de julio, que era algo que creo que no tenía demasiado previsto. Posiblemente Sánchez estuviera ya pensando en vacaciones y esas cosas, y, pues en fin, descansar de su ardua lucha en pro de los españoles y todas esas cosas. Ojo a esta noticia que traemos desde Estados Unidos, porque el escándalo en torno al intento de asesinato de Donald Trump, lejos de amainar, va creciendo, y ya se ha cobrado su primera cabeza. Escuchen.